Soy de la esperanza, soy de Indiebucro Una calle que ya no es calle Venden la casa, pero con la basura adentro Así se encuentra la calle, en la entrada a una de las ciudades que demanda gran riqueza cultural Pero sus calles, hablan muy mal de ellas A lo que muchos conductores que transindan por ella, muestran su rechazo a los actuales gobernantes Manifiestan sentirse abandonados Dos alcaldes y no hacen nada por esta calle, nada ¿A dónde se los va a capear? Si aquí se capean uno y caen cuatro Pésimo el estado, no hay autoridades en el departamento El ministro de IDECOAS estaba aquí y no hizo nada No hombre, esto está destruido aquí Aquí se gasta combustible, se gastan repuestos en los carros No pues sí, estamos haciendo llamadas a las autoridades Que pongan manos en el asunto Aquí esto está horrible, hombre Y en la mera esperanza Un lugar turístico Vergüenza nos debería de dar, hombre Sí, hombre, no le digo que vergüenza debería de dar más bien, hombre Nuestro gobierno, todo el dinero que consigue, cómo se lo agarran, los políticos Puchica, es lamentable ver esta situación en nuestro país Cómo están las calles Y lo único que van buscando es beneficiarse Entonces nosotros tenemos que buscar cambios Y elegir nuevas autoridades para que puedan cambiar este municipio Entonces la población tiene que actuar diferente para que estos hagan algo Sí, porque imagínese, estos políticos ya están viciados Todos estos políticos están viciados Tienen que llegar nuevas generaciones ahí para poder hacer cambios en el país Ya que vivimos en un país que es millonario Pero nada más que todo el dinero se lo roban Que la arreglen estos ladrones Que la arreglen estos ladrones Este presidente ladrón ¿Cuál es su opinión, señor? No, hombre, que arreglen la carretera este periodo de basura Así de sencillo se lo digo Porque ya no la aguantamos ya Ya no aguantamos, imagínese Cuántos baches tenemos en esta calle Años que van Ya va pasando cuatro años que tiene el periodo Y nunca los ha mandado arreglar esta carretera ¿Y el ministro, el ministro, qué opina usted? El ministro no, el pavimentando por la casa de él ¿Está mala? Sí, así es Bueno, gracias ¿Y usted cuál es su opinión, señor? Sobre esta carretera Esto es lo bonito de tener buenos representantes en el pueblo Mire, aquí vivimos en un pueblo de abandono Aquí no se conocen alcaldes, no se conocen gobernadores No se conocen diputados Vivimos a la deriva Estamos en el abandono Pero viva Juan Orlando Nosotros fuimos activistas de él Y una vergüenza total Una vergüenza total Bueno, muchas gracias, señor Es el país Cueva de mañosos Cueva de ladrones ¿No le pusieron la vacuna tampoco? Jamás no ha venido esa papá Ni que miren el mapa A ver dónde está Intibucá para que vengan Así, a veces nosotros queremos tomar las decisiones De tomarlo la carretera Porque si no se hace presión Nunca se hace nada Aquí, solo el pueblo tiene que presionar El pueblo tiene que presionar Porque imagínese Tú puedes ver, puedes poner las cámaras ahí Como está la carretera Y decir que es una carretera allá Y esto no es carretera Totalmente ya no me puede circular Dibucá esta pérdida en el mapa A lo que a infraestructura vial se refiere Más con el retiro del ministro de Sedecoas Nelson Márquez Quien prometió carretera nueva Promesas que hasta la fecha No se han visto cumplidas La población demanda investigación Al ex ministro de Sedecoas Y a los encargados de las obras actuales Obras que avanzan a paso de tortuga Más conancias Ferran de las obras Fuerzanos Años Gracias por ver el video.